Él es el director del Centro de Derechos Humanos de Tlachinoyan. Le pongo un antecedente. El Centro de Derechos Humanos de Tlachinoyan es finalmente el grupo que ha peleado con mucha más fuerza y la voz de asesoría legal más visible, de apoyo, por ejemplo, al grupo de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, Abel, le aprecio mucho que nos tome la llamada. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí, con mucho gusto, saludando. Muchas gracias, Abel. Pues, ¿cómo fue la reunión con la canciller Merkel de entrada, Abel? Bueno, mira, fue un desayuno de una hora donde tuvimos seis compañeros y compañeras de la sociedad civil, periodistas y representantes de organismos civiles de derechos humanos. Sobre todo, pues, hubo el interés de parte de la canciller de escuchar a, pues, organizaciones que estamos ahí trabajando con las víctimas, con las familias y que de algún modo tenemos una actividad, pues, muy cercana a los problemas que se está enfrentando con nuestra sociedad. Ella manifestó en un principio que en toda visita que hace a los países siempre da un espacio para poder hablar con organizaciones de la sociedad y que México no era la excepción y que por eso ella daba el mismo lugar que da a otros temas. Y, bueno, ahí fue donde nosotros planteamos las preocupaciones que, como organizaciones, tenemos. El tema de la impunidad fue el punto central, sobre todo pensando en que, pues, lamentablemente a pesar de las leyes que se han ido reformando, lo que hemos dicho más allá de estas reformas, vemos que el tema de la impunidad sigue siendo un problema transversal que nos sigue afectando como país porque, pues, no hemos podido romper con estas inercias, pero sobre todo con estas prácticas que mantienen protegidos a quienes actúan amparados en la ley para que no se les castigue. Estamos, en este caso, poniendo el ejemplo de los 43 normalistas, ¿no?, que casi a tres años no hay un avance sustancial sobre las investigaciones y que, pues, no se sepa quiénes son los responsables de estas desapariciones. Creo que eso es un caso emblemático y que muestra las fallas estructurales de nuestro sistema de justicia. ella manifestó que le, pues, que de algún modo le sorprendía el que no hubiese contrapesos políticos en nuestro país, que de algún modo obligara a que las autoridades, pues, tengan que entregar resultados, que rindan cuentas, que ejerzan, pues, obviamente, pues, el poder para poder garantizar, pues, justicia y verdad, ¿no? Y eso decíamos, bueno, que ese es un problema que nos afecta muchísimo porque los poderes establecidos lamentablemente actúan más como facciones que velan más por sus intereses de partido, de grupo, y no tanto están anclados en los intereses de la sociedad y que eso hace que, pues, sea más cruento en la lucha y que haya esta polarización social y esta situación de confrontación permanente, de desconfianza hacia las instituciones y a los mismos gobernantes. Y eso, pues, no está ayudando para construir una base que nos ayude a arribar a una etapa donde realmente se respeten los derechos humanos. Ahora, ¿qué, qué, digo, difícil pensar, Abel, que pudiera haber una especie de compromiso? De entrada, pues, es una jefe de Estado de otro país, podría tener su opinión, pero podría no actuar. Pero, ¿hay algún tipo de acuerdo para, así sea, moral, para trabajar con ustedes, para incorporar precisamente ese camino rumbo al término algún día en nuestro país de la impunidad sobre estas preocupaciones que plantearon ustedes vía, pues, vía la canciller y vía por los alemanes? Más bien, hay ese compromiso claro y creo que, en ese sentido, es esta reunión de reafirmar su interés para que, en verdad, esto, por ejemplo, este acuerdo global no quede, pues, al margen en la agenda de los derechos humanos. Claro. Creo que ese sentido más integral de lo que nosotros hemos estado planteando. No puede haber estos acuerdos globales pensando más en las cuestiones comerciales al margen de lo que significa el respeto a los derechos humanos, el combate a la impunidad, sobre todo el compromiso de atacar de fondo la corrupción. Yo creo que para ella hay esa idea de que sí se necesita trabajar en ese campo, no puede haber disociado a estos acuerdos de estos compromisos por los que se está luchando. Yo creo que eso es importante. También dijimos que es importante que pueda seguir ella impulsando lo que ya ha manifestado el acto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, de que se cree aquí un consejo contra la impunidad, ¿no? Creo que es muy importante que tenga, que esta figura pueda crearse y con el apoyo de los gobiernos para que pueda tener un peso muy importante. Y obviamente, pues, el seguir impulsando la demanda de los padres y madres de familia, le hemos pedido que, pues, que sobre todo, pues, por las vías diplomáticas manifieste esa preocupación y ese interés de que en este sexenio pueda resolverse el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, porque si no, pues eso sería un mal mensaje a la sociedad de que el gobierno no está comprometido con las víctimas y sobre todo para garantizar justicia y verdad. Obviamente, pues, encontramos eco, encontramos sobre todo esta disposición para escuchar. Sabemos que, pues, ella como representante de un país y como también del Estado alemán, pues, tiene su agenda, sin embargo, sabemos que la agenda de los derechos humanos para el gobierno alemán es muy importante y hemos encontrado eco en las diferentes instancias del gobierno y máxima hora de tener un diálogo directo con la canciller. Bien. Pues le agradezco mucho, Abel, que nos comparta todo esto que ha platicado, las impresiones que le ha dado y sobre todo esta idea fundamental que nuestro país tiene una, puede ser así que un pendiente con muchos grupos sobre el tema de la impunidad. Abel, muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Que esté bien, señor. Gracias, vamos a saludarle. Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos, Clachinoyan. Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos.